En su visita por el municipio de Atlixco, el encargado del despacho de Secretaría de Educación, José Luis Sorcia Ramírez, aceptó que realizan un estudio de las necesidades que existen en algunos puntos del Estado de Puebla, sobre la falta de las aulas en algunas escuelas, no solo en las comunidades, sino en otros lugares urbanizados. Necesitamos trabajar mucho en la construcción de espacios, necesitamos más espacios educativos, especialmente en zonas marginadas, en comunidades, no solo que están en las regiones más alejadas del Estado, sino también en la periferia de las ciudades, donde hay nuevos asentamientos y se requieren nuevos espacios educativos. Entonces estamos viendo cuáles son aquellos que requieren urgentemente la respuesta y después de ese análisis empezaremos a ver los planes para seguir construyendo espacios educativos. Esto no concuerda con el discurso de Melitón Lozano, exsecretario de Educación, quien en varias ocasiones aseguró que no hacía falta espacios y que por el contrario había escuelas con pocos estudiantes. El actual representante de la SEP en Puebla comentó que principalmente el tema es el generar espacios dignos, pues las escuelas tienen que ser espacios de felicidad. Crear condiciones en donde el alumno se sienta a gusto, se sienta feliz, protegido y nuestro reto ahora como educación pública es tratar de que la violencia que a veces se vive fuera de las escuelas, en los rumbos, fuera de nuestro ámbito, se quede ahí y que no entre a nuestras escuelas, que nuestras escuelas sean sitios, repito, de felicidad para quienes llegan y permanecen ahí por la mitad de su día, literalmente. Y en algunos casos para quienes van en niveles superiores, pues a veces están mañana y tarde. Entonces tienen que ser espacios seguros, tienen que ser espacios donde la gente conviva, alumnos, maestros, padres de familia y todos estemos trabajando para espacios seguros y felices. Entonces ese sería nuestro reto. Aún hace falta conocer el resultado de dichos espacios, pero se sabe que en la zona de la Mixteca Poblana es donde los estudiantes aún siguen tomando clases en aulas móviles que se entregaron porque muchas aulas se vinieron abajo por el sismo del 19 de septiembre. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.